Hola parcerito, bienvenido a un nuevo videazo de Tron and Liberty. El día de hoy te voy a hablar de la actualización que entró hoy, el 21 de noviembre. Hay bastantes cositas, te voy a dar tipsitos y también hacer un recap de qué fue lo que pasó en esta actualización. A ver, empecemos por ver rápidamente el artículo y te voy comentando de manera general, así como en resumen, para que no estés perdido y que debes tener en cuenta. Inclusión de las mazmorras de dos estrellas. ¿Qué es eso? Bueno, pues acá en las mazmorras vamos a tener ya en el círculo dimensional las mazmorras de dos estrellas. Y te estarás preguntando, bueno, pero ¿para qué carajos me sirven esas mazmorras? Pues primero hay que decir que son mazmorras como reworkeadas, obviamente evolucionadas de sus versiones hermanitas de estrellas 1, de nivel 1. Así que, por ejemplo, acá en la Isla del Terror, pues tenemos, por ejemplo, obviamente la evolución de Toubleg, el boss, por ejemplo, de la Isla del Tirano con una mecánica un poco más compleja. También tenemos acá, por ejemplo, al carnicero, sí, con un poco más de busteo, etcétera, etcétera. Esto pide más poder de combate, como te das cuenta, fuerza de combate mínima 2.500 contra las de estrellas de una solita estrella de 1.600. Y obviamente te dan objetos que antes no podíamos obtener fácilmente a través de las mazmorras. ¿Qué tipo de objetos vamos a poder obtener? Las armaduras y nuevos accesorios, ¿vale? Ojo con eso, nuevos accesorios que va a ser bastante interesante porque da la posibilidad a nuevas builds. Y las armaduras de los bosses. No se incluyen aquí lo que son armas. Las armas todavía F no podemos adquirirlas sino a partir de bosses de mundo. Así que aquí hay una pequeña reflexión y es que la casa de subastas respecto a los objetos que se consiguen de los bosses como armaduras, pantalones, accesorios. Bueno, accesorios no porque, como te digo, son nuevos los que se incluyen. Van a tener una devaluación muy importante en los próximos días. Como te das cuenta, por ejemplo, acá hay unas grebas de comandante a 30.000 de luciente. Esto, olvídate que va a ser así en las próximas semanas. Yo te diría que si tienes pensado incluso invertir un poco de luciente, espérate a que se normalicen un poco los precios de la subasta. Y también, obviamente, ten en cuenta que las armas van a mantener su valor porque, obviamente, siguen solamente apareciendo en los bosses. ¿Va a ser más fácil equiparse? Sí, obvio. No ves que vamos a poder obtener ahora armaduras de bosses desde simplemente una mazmorra, por ejemplo. Se va a inundar un poco el mercado de esos objetos para quienes les caen y los desean vender. Entre muchas otras cositas. Ahora, tips importantes de estas mazmorras nivel 2. Fíjate que tenemos, como les decía, el poder mínimo de combate de 2.500. Y aparece una nueva moneda que es la ficha de contrato dimensional 2. Diferente a la ficha de contrato dimensional 1, que es la que nos sirve para las estrellas 1, digamos, de mazmorras nivel 1. Entonces, aquí tenemos la inclusión de una nueva moneda que nos dan 900 diariamente y solo podemos abrir dos cofres para esas mazmorras de nivel 2. ¿Qué quiere decir eso? Que es, obviamente, un poco más difícil adquirir este loot. Hay una cuestión bien importante y es que también nos dan, obviamente, el fragmento de alma dimensional de esa mazmorra, cada una de ellas. Y si haces el emparejamiento aleatorio de dos estrellas, quiero que te fijes que da un cofrecito en donde podemos obtener, además del loot de la mazmorra, un cofrecito adicional con una, justamente, monedita adicional. Y, posiblemente, esta otra que es lo que sería, de alguna manera, como la ficha dimensional que nos daban antes por la nivel 1, esencia dimensional de salvación. Aquí ya no nos dan la esencia dimensional de salvación, sino que nos dan la posibilidad de obtener 12 fichas prácticamente de inmediato. Esto está bastante fuerte porque es como si hicieras 12 mazmorras al tiro. Y tú dirás, ¿para qué es importante esta recompensa aleatoria? Pues, justamente, cuando ya tú te vas directamente, por ejemplo, al fabricante de curiosidades, te vas a dar cuenta que aparece ahora el cofrecito aquí de nivel 2, de dos estrellas. Recuerda que antes solo teníamos el de una estrella, el de las fichas dimensionales, o bueno, del abismo, perdona, y acá las de las esencia dimensional. Estas siguen totalmente igual, la pestañita que se ha agregado es esta de aquí, para poder obtener los objetos de esas mazmorras haciendo uso de los fragmentos de alma dimensional. Yo recuerdo que, por ejemplo, con las mazmorras de una estrella, yo traté al máximo de hacer como 50 carnits para que me cayera una pinche espada. Así que, sinceramente, yo la estrategia que voy a usar es lanzar full mazmorras aleatorias, ¿vale? Voy a irme con full mazmorras aleatorias con el objetivo de tratar de ganar fichas adicionales y, ¿por qué no?, que me caiga en algún momento esas 12 fragmentos adicionales de alma para poder ir acá y seleccionar en un mediano plazo, en el transcurso de una o dos semanas, el objeto que quiero. Obviamente, esto depende de tu decisión. Yo, esa es la estrategia que voy a hacer. No me voy a ir directo a hacer la mazmorra que necesito, porque la verdad es que son bastantes objetos y es muy poco probable de que te caiga. Esa es mi, justamente, conclusión. Yo no voy a ir por RNG, voy a ir un poco por simplemente que la disciplina apremie esto. Ahora, recuerda, también, si haces el emparejamiento aleatorio, lo que va a pasar es que puedes llegar a recibir, ¿por qué no?, por ejemplo, una máscara de cosechador de sombras o una máscara de lobo fantasmal y puedas venderla rápidamente por luciente también. Estoy incluso teniendo unos mensajes de amigos que dicen que en consola todavía no está esto habilitado, así que paciencia, esto ya se corregirá. De hecho, la interfaz está bastante F, si te das cuenta, tiene confidencial, no compartir. Don Pipelo te ve, Don Pipelo te ve, hay marca de agua por todo lado, haciendo referencia al nombre de tu personaje. Está súper charro eso, no entiendo por qué, pero bueno. Eso respecto, amigos, a las mazmorras de nivel 2. Recuerda también que, obviamente, aquí tenemos, por ejemplo, ya en accesorios, la posibilidad de crear los nuevos accesorios que hay. Por ejemplo, yo ya quiero totalmente irme por una pulsera que es esta, la de brazales implacables. Creo que es una pulsera excepcional para tanque, me da resistencia a la colisión y ese va a ser mi nuevo objetivo. Obviamente, aquí, por ejemplo, te hago un ejercicio rápido para que tengas en cuenta. Yo ya estoy modificando mi build de Questlock en el sentido en el que ya tengo, por ejemplo, aquí los objetos nuevos, que son el brazal despiado y, por ejemplo, aquí el pantalón de guardián ascendido. ¿Por qué no lo tenía antes? ¿Por qué conseguirlo? Era muy difícil. Ahora, fácilmente, vamos a poderlo conseguir con la inclusión de las mazmorras TR2. Si se dan cuenta, hay una mazmorra que todavía no sale. Ahí vamos a tener, obviamente, otras recompensas. Pero la idea es justamente que, bueno, de hecho, son los pantalones que falta aquí que nos agreguen. Pero, de hecho, si te das cuenta aquí, por ejemplo, este da full petos. Este de aquí da full guantes. Este de aquí da full cascos. Este de aquí da full botas. Y nos faltarían los pantalones con, justamente, caligrass. ¿Vale? Que, si no me equivoco, esto sí es una mazmorra nueva. Sí, nueva totalmente, pero sale el 5 de diciembre. O sea, estamos a nada, a unas tres semanitas. Yo por ahora voy a empezar a, como les digo, recaudar de manera aleatoria esas fichas como tal en el campo aquí aleatorio. ¿Listo? Eso, respecto a las mazmorras TR2, parceros, se vino con la actualización. Ahora, ¿qué tenemos acá? El programa de soluciones Product and Sage, que básicamente es un programa donde vamos a poder tener como sabios en el juego. O sea, tú puedes ser un sabio o puedes ser un principiante. Muy útil y muy valioso para las personas que empiezan a venir al juego, a aprender sobre el juego. Para que te des cuenta, aquí, por ejemplo, ya puedes activar este botoncito, que es el de principiante de Solision. Yo, cuando lo activo, ahí, entonces se me activa aquí un nuevo chat, que básicamente es principiante. Aquí, de hecho, déjame, trato de correr un poco mi cámara para que te des cuenta. Vale, aquí. Entonces, aquí ya se te abre esta ventanita de chat, ya que es para que puedas preguntar. Hello. Sí, y obviamente ahí los sabios te responderán, podrás resolver tus dudas, etcétera. Ya que estamos acá, déjame, pongo acá mi carita. Vamos a ver acerca de más cositas del chat. Voy a desactivar, obviamente, el tema de principiante porque no me interesa. Claramente, pues yo ya, digamos, no necesito esa guía, pero para los nuevos jugadores se les abre ese chatcito y está tremendo. Vale, seguimos viendo actualizaciones. Entonces, bueno, cada, o digamos, si tú eres un aprendiz, si te falta cumplir estos logros de aquí, vas a poder aplicar a ser aprendiz. Y ya cuando cumples esos logros, se te va a desaparecer la opción en la hoja de personaje para que actives el estado de aprendiz. Ya no vas a poder hacer parte de eso. Genial eso por parte de NSSoft. Y aquí tienes que tener estos requerimientos para poder convertirte en sabio. Que sabio, pues es el que le enseña al aprendiz. Vale, ahora cambios de equilibrio. De manera general, yo resaltaría interesante cosas sobre. Obviamente, todos tienen cambios interesantes, pero la daga tiene unos cambios interesantes. Vale, se aumenta el daño del golpe vampírico, el golpe adicional. Aquí se aumentó el valor de vampirismo de la especialización. Tiene unos cambios interesantes. Las dagas, lanzamiento de cuchillas, se aumentó la desventaja aplicada que reduce los efectos de recuperación recibidos. Se añadió la nueva especialización daño de área, es decir, danza de espada frenética. Ahora va a ser daño de área dentro de los tres metros continuos al objetivo que ataques. Eso está bastante bueno. Y está genial esa especialización. Ahora, la ballesta se me hizo que tuvo un bufeo impresionante. Bájame, me bajo acá de nuevo, para aquí abajito, para no estorbarte. ¿Por qué impresionante? Porque literalmente le quitaron el cleanse que tiene la ballesta por defecto. Que el cleanse es como quitarse todo tipo de aturdimiento, de control de multitudes, de sueño, etc. Una habilidad que antes costaba 30 segundos en cooldown y le cambiaron esa especialización a otra habilidad que ahora cuesta como 9. Es decir, que hubo literalmente como un 70% menos de cooldown para esa habilidad, que es el cleanse, que está bastante OP. También la trampa explosiva se aumenta la duración, se mejoran los bonos de duración y el disparo múltiple reduce la recarga de salto ágil. O sea, tienes dos saltos ágil prácticamente, que está bastante bueno tanto para supervivencia como para ir y hacer una ofensiva fuerte. El arco y la combinación de varita tuvo un nerfeo muy importante. Yo creo que solamente a resaltar eso, que es justamente que ya no se puede utilizar el toque sanador junto con la curación veloz. Entonces, recuerda que son las dos prácticamente skills principales de esa combinación de armas para poder curar. Entonces, ahora si tienes el toque sanador, no vas a compartir simultáneamente la posibilidad de tirar el toque de la curación veloz. Te va a tocar tirar una y después usar la otra. Antes tú podías stackear las curas, una locura. Esto no solamente es importante como la will como tal, sino que ahora ya poder giliar obviamente va a ser de manera general un poco más difícil. Incluso, incluso porque el bastón ahora le meten como tal la reducción de efecto de sanación en un 80% con una especialización en la ráfaga de bombas. El bastón también tuvo bastantes bufeitos. En general, yo creo que las clases más bufeadas fueron la ballesta y el bastón, que está bastante, bastante opecón. Digamos, los cambios que hubo. Onda abrazadora se ajustó la especialización para tener más activaciones aquí. Cadena de rayos se corrigieron unos errores. Lanza también se corrigieron unos errores. Y aquí, por ejemplo, Maestro Helado, al realizar un ataque básico se infunde el efecto de escarcha a los objetivos dentro de menos, dentro de 3 metros durante 3 segundos. Esto está bastante bueno porque de una vez los helas prácticamente con solo un pinche ataque básico ahí con el efecto de escarcha. Así que esa pasiva también yo creo que tuvo un busteo ahí importante. Ya me lo dirán los que juegan main bastón qué tan importante es eso. Pero es un bufeo para bastón, es un bufeo para ballesta, etc. Ahora, otra cosa importante ya respecto al equilibrio porque realmente no hay mucho más que eso. Si hay unas especializaciones nuevas, por ejemplo, para el mandoble en donde le reduces el cooldown. Para la varita realmente, bueno, esto digamos que la salvación de clay puede que sea importante. Ya no solo elimina un stack de un debilitamiento, sino que elimina todo el debilitamiento de ese tipo de debilitamiento que vayas a eliminar. Está bien, aunque sigue siendo una habilidad que a mi punto de vista pues como que le falta un poquito, pero igual está perrón. No te voy a decir que no. Ahora, ¿qué pasa con también el chat que acá había olvidado decirlo? Tenemos ya un chat para alianzas. Eso está muy perrón. Si te das cuenta acá ya sale gremios amistosos y puedes ahí, pues nada, saludar. En este momento no hay nadie, pero pues obviamente hay, digamos, F, parceros. Ahora, vamos a ver aquí al punto de... Déjame ver. Ya lo que es interservidores, batalla de conquistas entre servidores. Se va a venir ahora sí el interserver en temas de piedras de bonanza, de piedras de gracia y demás. Obviamente para poder pelear contra gremios de otros servidores. Esto aquí es donde se pone bueno el PVP porque ya se acaba un poco la atmósfera de estar peleando siempre contra los mismos y te da un aire nuevo para poder PVPar de manera competitiva contra otros gremios de otros servidores. Aquí ya un tema general, simplemente se puede mover ahora la EU del chat, sí, que está interesante. Se puede hacer bastantes cositas, digamos, en el tema de corrección de errores adicionalmente. Cositas y mejoras al chat y bueno, ya sería, digamos, eso toda la actualización. Sin duda alguna lo más importante es que tengas en cuenta lo que te hablaba de las mazmorras de Tier 2, ¿vale? Que se viene ahora una devaluación importante para todos los objetos y armaduras. Se viene una reforma para las builds en el sentido en el que tenemos ahora nuevos accesorios. Y eso sería todo, parceros. Recuerda que puedes seguirme en Twitch si estás interesado en, no sé, hablar acerca de todo esto. Estoy streameando por ahí unos 3, 4 editas a la semana. Te esperaré por ahí y recuerda que también hay dropsitos activados. No siendo más, parcero, recuerda dejarme el like, el suscribir si te gustó este videito y chaito.